Con la comida, los quehaceres, todo acompañado de What the 40, What the 40 Show What the 40 Show June Ay sí, sí que sí Dos millones de personas se unen al live de Tekashi Tekashi69 regresó a la vida pública y se pudo comunicar nuevamente con sus fanáticos a través de un live en Instagram desde su arresto domiciliario el cual llevó poco más de un mes sin duda este evento fue todo un suceso no solo por los fanáticos de Tekashi69 sino también para todos aquellos que deseaban ver nuevamente al rapero desde su arresto probablemente respondió a la necesidad de alimentar el morbo tal fue la experiencia, la expectativa que levantó esta transmisión que rompió el récord, logrado tener una audiencia de dos millones de personas ustedes saben que Tekashi69 es el pana ese que tiene 69, 69, 69 un maruto luego que estaba preso ahora no sé cuál es les voy a contar lo que pasó con él él, tú sabes que salió de la cárcel, qué sé yo qué y él subió algo no sé si fue una foto a Instagram donde salía como las rejas de su casa que era como que particular, ¿verdad? una vecina de él o sea, a él lo andan buscando muchísima gente porque él dio varios nombres y dio varias informaciones para poder salir claro tuvo que cooperar entonces una muchacha americana que es vecina de él subió un video a TikTok o a Instagram, no recuerdo no pudo creerlo Dios mío, oh my God Tekashi is my neighbor Tekashi is my neighbor qué sé yo, qué sé yo, cuánto y a raíz de ese video localizaron la casa de él por Google Maps entonces tuvo que ir la policía huyendo y él se va a tener que ir de ahí porque ahí lo andan buscando para darle sus... para darle sus sufras ahí sí sus pancán que mira, a veces no es mejor uno no sabe si es mejor que lo debes ser dejado preso o lo que sea porque para tú andas como quieras que te libre pero con gente atrás de ti para arrancarte tu cabeza estás fuerte así esto no es vida Bad Bunny lanza por sorpresa el álbum Las que no iban a salir sin previo aviso en el día de ayer el puertorriqueño sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento de 10 canciones inéditas entre las que hay colaboraciones con artistas como Don Omar Nicky Jam Jay Cortez Zion y Lennox y Yandel entre otros eso está genial Panda yo vi que tú subiste algo o sea tú sabes que cuando se hace un álbum se graban canciones de más y se sientan luego en un grupo de expertos o sea de la disquera y dicen ok esa no va porque esa no parece single o eso es un muy buen single para otro álbum ya tenemos muchos single aquí que sí ok tú para bueno para andar haciendo ese trabajo eso sería mi sueño y tú sabes que yo estaba pensando ah tu sueño otro sueño otro sueño ayer estaba viendo entrevistas de las mujeres de Death to Me y me imaginé yo en una sala de escritores como para decir no este personaje puede hacer tal cosa y por qué no hacemos tal cosa eso sería otro sueño mío yo sé otro sueño me encantaría entonces nada le saco este CD con muchísimas canciones que hay muchísimas que están buenísimas y nada lo hizo tú sabes siendo Bad Bunny sin previo aviso ni nada se amaneció un día y esa CD estaba arriba en Spotify y obviamente está en tendencia como siempre Bad Bunny y algo nuevo que nos sorprendió en las redes sociales fue el tema Resistiré donde 39 artistas dominicanos se reunieron para cantar a son de merengue y una parte machata el tema Resistiré está disponible en YouTube donde podrás podrás ver muchas estrellas de la música dominicana ¿por qué te ríes? sí me encanta esta canción y lo puse y lo compartí me engrifé no lloré pero me engrifé está muy bonita pero quisiera saber por qué te ríes no porque de verdad a mí particularmente yo no sé si el tema está bueno la idea está buena de juntar artistas y ese show y lo que tú quieras pero no sé me dio un poquito de risa como salen algunos artistas muy bien y un pleito que no ha dejado de sonar en estos días es el Big Papi con Cristian Casablanca el dominicano y ex jugador de la MLB David Ortiz ha presentado su demanda David Ortiz en contra de Cristian en contra de Cristian Casablanca luego de una gran polémica sobre un chisme entre ellos el ex jugador lo atacó con todo el peso de la ley durante todo el escándalo de las palabras ofensivas que dijo Cristian Casablanca o sea David Ortiz este declaró que iba a ser que representen los peloteros de la MLB y que usaría las fuentes legales tú sabes qué algo importante yo siento que Cristian Casablanca tiene un problema como de ira no sé porque bueno vamos a hablar para la hora del té ay vi algo que a mí Isabel Ayunen desde que lo vi pensé en ella está en su casa le mando un beso pero bueno oigan bien se llama ustedes se acuerdan que dice que Bad Bunny como que no me mataba ahora me encanta verdad entonces otra persona que ahora me encanta que yo no soportaba es Cardi B porque vi un programa que como The Voice como un reality show de cantar pero de rap en negro aperísimo que se llama Rhythm and Flow se los recomiendo a todo el mundo que esté escuchando este programa aperísimo y ahí yo pude ver como ella es más y mi como concursantes entendí más como de eso del mundo del rap al principio yo no entendía ni lo que yo decía porque ellos tienen como otro lenguaje pero fui mejorando mi técnica de rap y pude entender más y de verdad señores si tienen la oportunidad de tan aburrido que ahora todos estamos en nuestra casa véanlo Rhythm and Flow les va a encantar es súper emocionante tan épico sí búscalo a ti te va a encantar tú sabes que ella salió de ahí pues yo no la he visto pero sé más o menos la historia de Cardi y fue ahí que ella empezó no este es uno nuevo que ella hizo con Chance the Rapper ella empezó en otro reality ella empezó en otro reality en el que ella dice what was the reason what was the reason ajá este como de este salió de octubre creo Isabela me informó cuando le conté que salió en octubre y es aperísimo es ti el que canta ese también está Cardi y Chance the Rapper entonces ellos buscan en sus pueblos como en Chicago en el Bronx y en en Los Ángeles ellos hacen como uno casting y ahí van eliminando lo ponen al concurso hace rap battles o sea wow eso es tan difícil rapear claro y verlos a ellos o sea de verdad es demasiado emocionante porque entonces tú escuchas la historia de de verdad te va a fascinar está en Netflix te va a encantar si es de Netflix señores hasta aquí en que están los famosos recordarles a todos de que nuestros 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 Adiós.